Bueno, acá lo que pasó fue algo mágico. Como siempre lo da el deporte, es estar todas las familias de deportes juntos. En este momento de la Antoche Paralímpica, creo que salió todos los valores que tiene el deporte. La cooperación, la humanidad, la solidaridad. Y ver que aquí, el planteo que hemos hecho aquí, desde el primer momento que incorporamos el deporte adaptado en la provincia de Córdoba con la agencia, y el resultado es el esfuerzo, el camino, y creo que eso nos tiene que motivar. Y, pero sobre todo, que la gran familia del deporte va a estar acompañados siempre. Bueno, la verdad que es un hecho histórico, un momento muy especial. Uno como olímpico sentir, digamos, el acompañamiento y el calor, digamos, de tus pares y de la gente, digamos, que día a día te ve, ¿no? Acá entrenando, sufriendo, avanzando, retrocediendo. Así que, bueno, por parte de la agencia, por parte de todos los que formamos esta familia del deporte, estamos orgullosos de nuestros representantes, tanto de convencionales como de deporte adaptado, que nos van a dejar muy en lo alto en estos Juegos de París 2024. Bueno, la verdad que mucha nostalgia. Recordar un poco lo que fue también nuestra participación en los Juegos, y yo le decía a ella que qué suerte y qué afortunadas fuimos. La verdad que es lo que uno quiere como todo deportista. Bueno, en primer lugar, traigo el saludo de todo el Comité Paralímpico Argentino. Nos pone muy contentos de que la agencia de Córdoba y todas sus autoridades, Agustín Caleri, Georgina, Bardach, Diego Brasales, y todos los profes que componen esta linda institución, hayan hecho todo esto para que los deportistas, a los que les toca ir a representar a la Argentina en Francia, tengan una despedida muy simbólica, muy linda. Nos hemos sentido muy bien, muy cómodos, y se nota que hay mucha calidez humana en la estructura laboral de acá, de Córdoba.